PELUCHE EN EL ESTUCHE Bueno, pues sí, me dijeron que viniera también a responder algunas preguntas Porque sí, en esta sección, lo siento, pero voy a tener que hablarles con todo el peluche en el estuche Hacia sus preguntas, porque hay veces que voy a conferencias y hacen cada pregunta tan pendeja A ver, la delante es la pasada de moda No te pongas nerviosa, soy un dios, pero aquí estoy ¿Y luego? Estamos en Youtube, somos unos pinches guerreros Mira, te voy a platicar una anécdota, aquí un día me platicó Alex Montiel cuando estaba en televisión Que de repente empezó a darle el piche changuito del whatever tomorrow Y de repente empezaron a tener muchas visitas y le preguntaron Oye güey, ¿quién le escribe a tu hermano? No, pues él Oye, pero ¿quién le graba a tu hermano? No, pues él Pero ¿quién le edita a tu hermano? No, pues él Pero ¿qué? No mames, somos unos pendejos, somos 35 weys para hacer un programa de televisión Y el whatever tomorrow con uno solo hace un video que tiene más visitas que todo lo que hacemos en una semana Pues hoy la realidad sigue siendo la misma Aquí hay que hacerla de todo Aquí soy un dios y por eso puedo ser PR, editor, creativo, productor, conductor Por todo Obviamente, conforme vas avanzando te puedes hacer de la ayuda de tus amigos, de gente cercana Actualmente, pues saco entre los canales completos, sacamos como unos 7 videos Pues bueno, mientras unos estamos aquí dando la conferencia Otros weyes están en México editando Y empezamos a producir y empezamos a grabar ¿Sí les dije que estoy grabando, no? ¿Sí les dije que van a salir en el tutú? ¡Eso! Y entonces se va haciendo la maquinaria y se va haciendo las cosas Pero sí, si tú piensas esa mentalidad estúpida de los medios audiovisuales El clásico pendejo que dice A mí no me toca, no es mi trabajo A ver, aquí en el mundo independiente Si tú no haces las cosas, nadie les va a hacer por ti Entonces hay que rifarse y hay que entrarle absolutamente a todo Porque, pues bueno, lo chingón es que el éxito lo que vas a tener Es directamente proporcional al esfuerzo que le estás echando Yo no tengo ninguna pregunta, no me lo puedo hacer Y yo no tengo ninguna pregunta No me lo puedo hacer Saludos, ya te dijo tu mamá la verdadera identidad de tu padre ¿Cómo surgió el primer escorpión al volante? ¿Cómo surgió el primer escorpión al volante? Y dije, hoy voy a hacer un blog dando algunos consejos De cómo sobrevivir en la Ciudad de México manejando Y después otro día lo volví a hacer y subí a gente random en la calle Y después otro día me encontré a Humberto Vélez El actor de doblaje en La Condesa Y lo subí Y entonces otro día dije, pues ya lo voy a hacer con todo el mundo Y voy a subir a deportistas, a cantantes, a políticos y demás Y hoy en día la gente hay fila, hay colas De todo tipo de colas esperando a que se suba con el escorpión dorado Entonces ahora sí que una cosa llegó a la otra Y la bola de nieve se hizo cada vez más grande Y hoy aquí nos tienes Siguiente pregunta Pues no, soy un dios, no me pueden faltar al respeto En primer lugar, en segundo Cuando se suben, pues ya saben a qué se suben, ¿no? Mi reconocimiento para todos esos güeyes que se han subido conmigo Porque tienen los calzones, tienen los tamaños Para responder cosas que son polémicas Y que todo el mundo escribe y todo el mundo les dice Pero atrás de una pinche pantalla Y nadie se los dice de frente Yo se los digo en su cara Y ellos tienen la oportunidad de responder Y además tienen los calzones para reírse de sí mismos Para pasársela bien y para hacer esos defectos Unas armas para ellos mismos El bullying así es Si te dicen Ah, picho orejón Y ven que te ardes Te avaliste, madre, güey Todo el mundo te va a decir orejón el resto de tu vida No entiendo tu lógica Nadie me creó, yo creé todo Pero en dado caso Que existiera esa posibilidad Pues sí, güey Pues no mames Parte del éxito de su dios Estoy hablando, cabrón Parte del éxito de su dios Es que esta madre, aparte de trolear a la gente Se convierte Esta figura Este escorpión dorado Se convierte en el placer culposo De lo que la gente piensa Pero no dice Por lo que sea Por falta de huevos Por educación Por pena Pero hay un cabrón Que lo dice Como se le pega a su pinche gana Pero mira Le traigo un pinche ganchillo Te lo volaste ahorita del reservador No, ¿cómo crees, güey? ¿Quién te caga más de al niño? ¿Por qué? ¿De quién? El trío El whatever ¿Quién me caga más? El whatever Es un asco el cabrón No, no, ya No puedes pasar más de cinco minutos con él Vuela caca Te lo juro Y después Luis Dice Tiene los codos sucios siempre, güey Tiene así como sudorcito aquí en el bigote Qué asco Ahora tú el de blanco A ver si tiene una pregunta más inteligente ¿Cómo has sido lidiar en la vida diaria con tu personaje? Pues a veces es difícil Si vieras las miradas que me están echando estas de la primera fila Viéndome como un pinche bistec También tengo mi corazoncito, ¿no? Que te ven como un objeto sexual todo el tiempo Dices, no mames Te lo vas a acabar con la mirada, cabrón Entonces es difícil Es difícil Pero Pues lo voy soportando poco a poco Y sí En dado caso Que a Alex Mundial le hiciera un personaje Pues la pinche energía que tienes que tener para estar aquí al tiro Está bien chingona, cabrón Porque cuando me subo al volante Pues tienes que estar Imagínate todo lo que tengo que estar haciendo Tengo tres pinches cámaras que me obstruyen la visibilidad Tengo un pendejo que lo tengo que estar entrevistando Tengo que estar sabiendo cuál sigue Qué pregunta sigue Qué es lo que me dijo ¿Hacia dónde me puedo ir? ¿Dónde puedo? ¿A qué hora voy a poner la canción? Este, el pinche semáforo El pinche policía La vieja buena que va pasando El idiota que está sacando Todo eso, cabrón Soy un dios, no hay pedo, güey Puedo con eso ir más Estamos por entrar al periférico Y sí me estoy poniendo muy nervioso ¿Por qué te ponen nervioso? Espérate, pendejo Cuatro ¿Cuánto tarda? A veces siete Es que depende, depende Hay veces que es un invitado nada más Hay veces que es como el crew Que éramos siete adentro de la camioneta Y entonces de tres cámaras Pues se convierte a siete cámaras Etcétera, etcétera Ya actualmente lo chingón De los medios de comunicación O del pedo audiovisual Es que antes Yo recuerdo que era así un pedo De decir, no mames Necesito una isla Una isla de edición Y entonces te sentías En la pinche película Del santo, cabrón Unas pinches pantallas Aquí editando un carrete Y aquí pinches botones Y así Ahora lo editas Con tu celular, cabrón Todos, por ejemplo Si yo grabo a seis cámaras Puedo estar editando en línea En diferentes programas Por ejemplo en Final Cut Puedo estar editando Como en vivo ¿No? Como si yo fuera un pinche switcher De televisión Y que voy a la cámara uno A la cámara dos A la cámara tres Y entonces Tú vas dirigiendo Hacia dónde va la mirada En lugar de estar cortando Poco a poco Y estar empatando Cada cámara No, pues Ya están coordinadas Todas están sincronizadas Y tú a través De diferentes sistemas Puedes estar haciéndolo Entonces eso Por ejemplo A mí Pues me cambió El pinche mundo Porque el pinche editor Se tardaba como tres días Para hacer un escorpión al volante O sea Y tardaba un medio día Porque eso le hace un pinche paro Obviamente Hay videos Que te dan para hacer Un chico de contenido Y hay otros Que sí le tienes que estar Exprimiendo a las pinches piedras ¿No? Porque están de hueva A los hueyes Entonces Depende muchísimo Y también el YouTube El pinche YouTube No No te pone límites Puedes hacer un video De un segundo O de diez horas Tú lo decides Pero si ya les cayó La pinche voladora Abusado pendejos Yo quiero saber ¿Cómo ponen el YouTube Para que todas las emociones Que se trabajó En un segundo Y poderle ganar Ganar a todos Pendejos Bueno Si alguien no lo vio Alguien Alguien me vio en Amazon El Ouel Como la mitad Bueno Les contextualizo Hubo un reality show Que hizo Amazon Metieron a diez Cómicos Metieron a nueve Imbéciles Y a mí ¿No? Y entonces Concursamos por ganar Un millón de varos El que se reía Se iba eliminando Y el último Al que no se haya reído Es el que gana Y yo creo Tú sabes que soy muy humilde ¿No? Perfecto y humilde Partiendo de esa lógica Yo creo que La forma En la que yo gané Precisamente fue Por eso Porque a lo mejor Esos güeyes Si se sentían Que son los próceres De la comedia Y que están acostumbrados A tener Una Una rutina A lo mejor Haciendo stand-up Son una pinche pistola Pero tienen una rutina Ya estructurada Que sigue Que de repente Tú ves en la rutina Que hay algo Que está como Improvisado Pero no está improvisado Ya lo tienen probado Ya saben Que reacción va a tener Este güey Y le van a rematar Y entonces Meterlos en una casa Seis horas Sin saber Que es lo que va a pasar Es como pinche Cortarle el caminito A las hormigas Y que no Un buen me sabrá ¿Dónde está el hoyo? ¿Cuánto tiempo va a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No necesito Todo Con que vaya Una vez A hacer pipí al día Con esa agua Con esa No mamás Muchas gracias Aguas Calientes ¡Buen hecho No me escuché! Ahora me voy Con mi público ¡Buen hecho! ¡Buen hecho!